Los 25 años del Salón del Automóvil y Motocicleta de Vigo tienen su premio, los más de 90.000 visitantes que a lo largo de dos semanas se acercaban hasta el IFEBI, el recinto ferial de Vigo. Sin duda un éxito rotundo para el monográfico vigués cuyas bodas de plata se asientan como la edición con más asistencia de público de los últimos años. Por supuesto que la primera edición del Freestyle Supercross también ha tenido mucho que ver en estas cifras récord. 48 marcas de 2 y 4 ruedas presentaban sus novedades en 2016, muchas de ellas con primicias nacionales que se mostraban por primera vez en España gracias a este certamen del automóvil, el tercero más importante del país después del Salón de Barcelona y el de Madrid. En total, el Salón del Automóvil de Vigo deja una cifra de negocio en torno a unos 22 millones de euros. La actividad en el sector de la automoción continúa adelante en Vigo y en el IFEBI porque desde este jueves se pone en marcha la decimosexta edición de Motor Ocasión, el Salón del Vehículo de Ocasión, Segunda Mano y Kilómetro Cero, que dará cabida a más de 700 vehículos con las máximas garantías y las mejores ofertas y precios.